¡Vamos, cabra! Toda la gente me está mirando porque soy capóra Toda la gente me está mirando porque soy capóra Las puntas puestas, los cascabeles que han suspirado Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capóra Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capóra Con mi chico de mi sombrero vuelvo a enamorar Con mi chico de mi sombrero vuelvo a enamorar Quédame como el sol, quédame como el sol, santa Révete con su rojo, santa, siempre tu corazón, santa Bailando en camporales, yo te esperé mi amor Bailando en camporales, yo te esperé mi amor Bailando en camporales, yo te esperé mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!